¡Vamos conmigo! ¡Yo quiero ser mamá! ¡Vamos conmigo! ¡Vení a mi patalo! ¡Vení a su marido! ¡Yo soy lo que yo soy! ¡Vamos conmigo! ¡Súbete, súbete, suerte! ¡Dame mi locura! ¡No te le traba, no te le traba a la escuela! ¡Suéltete fuerte! ¡Ven! 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 ¡Escápate conmigo! ¡Ven! 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 ¡Escápate conmigo! ¡Ven! 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 ¡Ven!